Bien, señoras y señores, y miren, la gente de Gasco está preocupada por la, continúa preocupada por la ravalización, especialmente un edificio que hace años, años, comenzaron ahí donde estaba el antiguo Hotel Cervantes, cerca de la avenida Bolívar. Vamos a ver. El sector de Gasco en el Distrito Nacional es uno de los más emblemáticos de la capital, tanto por su historia como por su arquitectura de sus residencias y la topografía del terreno. Sin embargo, en las últimas décadas, el mismo ha dejado de ser una zona exclusiva para convertirse en una barriada caótica, ruidosa, en donde decenas de sus casas están abandonadas. Las residencias de Gasco, que eran de referencia y de buen gusto, están abandonadas, convirtiéndolas en ocasiones en prostíbulos y guarida de antisociales, por lo que los residentes en el sector afirman que, con el paso de los años, el atractivo de esta zona metropolitana se ha degenerado. Del edificio que está en la Cervantes, que es de la Procuraduría, es un edificio que se ve abandonado. El edificio está casi terminado, pero la parte donde está el parqueo lo tienen abandonado. Y ahí se acumulan los ladrones, los piperos, se roban todos los equipos que hay dentro del edificio. Muchos vecinos lo ven salir con puertas, con ventanas, con muchísimas cosas. Y hay otras que están habitadas por personas que no son sus dueños. Y entonces ese tipo de cosas arrabalizan, no solamente yo diría que las casas. Hay muchas otras cosas que arrabalizan el sector de Gasco. Tal es el caso del edificio en la calle Cervantes, número 202, esquina José Perdomo. El mismo, desde años, es guarida para enajenados y antisociales. La arrabalización lo ha convertido en un foco de contaminación. Las casas abandonadas, todas esas cosas, eso ayuda a que, a arrabalización del sector. La gente se fue saliendo y vendiendo y dejando las casas. Una cosa que las personas, por ejemplo los dueños, no han podido vender sus mansiones, que son mansiones, no las han podido vender porque muchas pertenecen a patrimonio cultural. La construcción y remodelación de la edificación de cuatro niveles, más sótano, serviría para albergar 13 tribunales de tres jurisdicciones que operan en el Distrito Nacional. El inmueble fue adquirido por disposición del Consejo del Poder Judicial a finales del año 2017. Ahora lo tiene educación. ¿Qué tiene educación ahí? Un almacén de guaguas. Un acercamiento a los propietarios en sí de esas viviendas y llegar a un acuerdo, ya sea para que se vendan o que el mismo gobierno las adquiera, porque hay muchas casas que, como dijo Bienvenida, son mansiones. Según algunos residentes y la presidenta de la Junta de Vecinos, Rosa Bienvenida Castro, la mayoría de los propietarios de estas viviendas ya no la pueden habitar por la transformación del lugar y por su avanzada edad, por lo que piden a las autoridades, en especial a la Alcaldía del Distrito Nacional, buscar cuanto antes una salida. Bueno, ahí está el problema con esa edificación en la Cervantes, casi esquina Bolívar, en Gásquez. ¡Gracias!